¡Reventé la wey! ¡Poco a contramando! ¡Bájense de ahí ya mismo! ¿Los hicieron unas camas? ¿Qué significa todo esto? Papá, ¿qué haces acá? Vine a evitar que cometas otra estupidez, como siempre. No, no, no. Para mí no es ninguna estupidez. Es algo importante. Ah, es importante. ¿Y quién sos vos para decidir lo que es importante o no? Vamos al hotel ya mismo. Bajen, vamos. ¿Pero cómo sabías que estábamos acá? Yo le pedí al profesor que no dijera nada. Por suerte me avisaron con un anónimo de la barbaridad que ibas a cometer. Ese profesor me voy a ocupar yo mismo, no te preocupes. Primero vamos a pasar por la comisaría. Esos tipos los quiero presos ahora mismo. Dale, bajá. No, dejá que me encargue yo de esos tipos, por favor. Vos no te podés encargar ni de vos mismo, vamos. Trae el chico, vamos. Camina. Quiero que lo mires bien, Pablo. Míralo. ¿Lo reconoces? ¿Este es el tipo que te lastimó? Pentejalo, oficial. Por favor, es que no lo conocés, por favor. Es que no lo conocés, por favor. Es que no lo conocés. Por favor. Es que no lo conocés. Por favor. Ahora resulta que haces música vos también. No, yo aunque que música no, si yo soy re sordo que no es un chiste que me hacete siempre. Siempre le hago un chiste porque... Bueno, sabes que no me causa ninguna gracia. Y les aviso que no voy a tolerar más cansadas. Tengo cosas mucho más importantes que andar salvándolos de las estupideces que ustedes hacen. Papá, ¿por qué no nos dejas acá? Total, estamos de paso de la fiesta. No, querido, no los dejo acá porque yo también tengo que ir a esa fiesta. A ese profesor de cuarta lo voy a poner en vereda. No, no, por favor, no hagas eso. Por favor, me vas a hacer quedar como un idiota. A tener vergüenza hubieras pensado antes de hacer las cosas. Vamos. Gracias. Dale, camines, vamos. La verdad que para tener un hijo así, me quedo con los míos que no me dan bola. Te puedo pedir un favor, nunca más digas que yo hago música. Perdóname, Pablo, ¿qué pasa? No me di cuenta. ¿Y qué pasa? No te muevas. Uy, que estás pensando. ¿Qué significa esto? Papá, ¿qué haces aquí? Vine a impedir otra de tus locuras, de tus tonterías como de costumbre. Pero para mí es muy importante, papá. ¿Quién eres tú para decir lo que es importante o no? Se van al hotel enseguida, vamos. ¿Cómo te enteraste? Le pedí al instructor que no te contara nada. Gracias a Dios, recibí un anónimo avisándome de esta barbaridad que ibas a hacer. Y es instructor de cuarta. Yo me voy a ocupar, no te preocupes. Antes vamos a pasar al ministerio público. Quiero a esos tipos presos hoy mismo. No, papá. Deja que yo me encargue de ellos, por favor. Si tú no te puedes encargar ni de ti mismo, hijo. Vamos. 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 Por favor, papá. Escúchame, papá. ¿Es el tipo que te lastimó? Oficial, deténgalo Estás acusado de agresión, secuestro y robo a mano armada Vámonos, ayúdenme ¡No! ¡No es que no! ¡No es que no! ¡No es que no! ¡No! ¡Dile que no lo conoce! ¡Déjame! ¡Déjame! Dírenselo ¡Déjame! ¡Déjame! Oye, güey, ¿no es esa tu música? ¿Que tú también compones música? Ay, no, papá, ¿cómo crees? Si soy mega sordo, lo que pasa es que este se está burlando de mí No, es una broma que yo siempre le hago Él le choca la música No le encuentro ninguna gracia Y les advierto que no voy a seguir tolerando más tonterías Tengo cosas más importantes que hacer Que andar salvándolos de sus irresponsabilidades Bueno, aquí déjanos, papá Nosotros vamos solos a la fiesta No, no, yo también tengo que ir Voy a poner a ese profesor de cuarta en su lugar No, papá, por favor, no lo hagas No me puedes dejar quedar mal enfrente de todos Si eso te avergüenza tanto Hubieras pensado antes de hacer lo que hiciste A veces es mejor que uno no se den cuenta que uno existe Cuando me pasa a mí Y no que tu papá te haga una cosa como estas Me va a enterrar Oye, men, perdón por lo de la música Jamás vuelvas a decirlo Bonita, bonita, bonita de más Mi dulce chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita de más Fragil, muñequita, bonita de más